Aquí como caracol y aún así Ahí lo lanzamos más lejos Bueno amigos, estamos aquí en un juego olímpico de Y8 Aquí podemos ver que es de Y8 Y bueno, vamos con este juego llamado Sprinter Bueno, ya estamos aquí listos para competir en los 100 metros planos por la medalla de oro Nosotros somos el de playera rosa, el chorro azul Y empezamos a correr Así súper rápido ¡Nos caemos! ¡El tío se cae! ¡Vamos de cabrón! ¡El tío se cae! 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 Y ahí quedamos en primero Por menos de un segundo A ver si quitas pegajosa Ahora vamos contra mujeres No te vayas a caer por favor, son mujeres ¡Mira cómo ha caído mi hija! ¡Aberrota! ¡Aberrota! ¡Nos! ¡Ese tío se cae! ¡El tío se cae! ¡El tío se cae! ¡No! ¡Ese tío se cae! ¡No sé qué hacer para evitar que se caiga! ¡La ficha! ¡Vaya! ¡Aberrota! 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 Y bueno, ese es el... El primer juego me llama sprinter y bueno vamos con otro juego olímpico bueno estamos aquí en el segundo juego de que hay en yeo 8 de juegos olímpicos a empezarlo plato ahí le disparamos y nos dice la calificación de cuánto estamos haciendo ahí vamos segunda ronda hicimos 30 no me hicimos cero no me puedo creer y acá acá triple 10 y es que si tienes un tiempo y si en ese tiempo no disparas te marcan te dan cero porque en este punto así player score total score 185 y la ventaja es que lo puedes jugar de a 2 con algún amigo bueno vamos al siguiente juego y bueno estamos aquí en el siguiente juego olímpico y pues vamos a poner play como en el otro en el que se caen pero éste saltar obstáculos pero aquí no se caiga fail no entiendo güey ni siquiera sé con espacios alto throw estamos aquí en el siguiente juego se llama jabalín si pueden ver y en el buscador estaba así aquí ahora voy a poner throw que pedo ahí lo lanzamos más lejos y aquí ganamos la medalla de oro y aquí ganamos la medalla de oro y a éste lo lanzé más lejos y aquí ganamos la medalla de oro y ahí lo lanzamos la medalla de oro y ahí volvemos a ganar y ganar con el siguiente juego estamos aquí en el siguiente juego aquí dice control Control, jump, y run es con space, que elija mi país, bueno, control, a que con este corro, hice una serie en falso. ¡Corre hijo de perra! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! A ver, presto y contigo. Ahora voy a hacer el salto de longitud, o no sé que sea. Ah, le voy a hacer el doble salto, creo que así se llama. ¡Saúl! 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 Bueno, al menos el último lo hicimos. Y así son todos estos. Vamos a poner play y... Que con Z y X. Un player. Un random match. Voy a elegir a los... Cavaliers... Contra... Pues la final, que pasó de... De esto. Y... Hicieron canasta. Uy, casi desde lejos. ¡Ya dámela! ¡Ya dámela! ¡Ya dámela! ¡Ya dámela! ¡Dame el maldito malá! ¡Ay, la que me acabas de hacer! ¡Mirga! ¡Oh! 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 ¡Me la aplico! Holy Crap y ahí la falla ¡Megadabu! ¡Ahí! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Qué chiste! ¡Órale! ¡Para que no me la agarre! ¡Ah! ¡Me la aplicó! ¡No! ¡Shit! ¡Ahí estamos! ¡Sí, la falla! ¡Carajo! Voy perdiendo por cuatro puntos ¡Quedan veinte segundos en el reloj! ¡Chingo! ¡Y me la complica! ¡Le metió por abajo el wey! ¡No! ¡Oh! Bueno Este es el deporte del básquetbol El deporte del básquet que también va a estar en las olimpiadas A ver, esto también es un deporte invitado a las olimpicas ¡Y es! ¡No me pidas que me registre! A ver, ya estamos aquí en el primero De ping pong Me hicieron un punto ¡Out! 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 ¡Vamos! ¡1-1! ¡Se va a encontrar alguien real! ¡Buy! ¡Out! ¡Out! ¡Ay, sí! ¡Tu jefa! ¡Aaah! ¡Out! 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 ¡Vamos! ¡4-4! ¡Out! ¡Ahí! Ok Out Out No, me remontó Out Wey, si tocó, tocó la línea blanca Ay Ay, ay, ay Out Out Tal vez sea 10 puntos Ay, no se vaya Ahí, la cagó 9-7, se pone rellido Venga, de ahí Venga, estamos a uno de empatarle A huevo Le empatamos Punto del gane, wey Out No Ganó Ganó, es a más puntos Me cagué Me cagué Le empatamos, wey Tal vez es El que llega a 10 Y la buena, o sea Ganar por 2 Out Ay, sí, tu pin Y así es como Perdernos en el pin Tenis Legends 2016 Vamos a Jugar Wey, esto Que yo he hecho saque juegos De cada deporte Es una pasada Vamos aquí en Random Match Vamos a elegir a King Contra Nadal Vs Feder 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 Nadal Vs Feder Y bueno, vamos a A ver que tal nos va Y venga de ahí Ahí hago Ahí estamos Órale Vamos ganando 1 a 0 Órale Que tengo velocidad Uuuu 2 a 0 Ahí se la pasamos cortita Más o menos Órale Ahí su primer punto Ahí corquita Lo congelo Y pum Vale Órale Ay, no me hizo punto No se vale Uy, que ahí casi la cago Órale Ahí me salvó Wey, el balón Iba afuera Aquí como caracol Lleva así Órale Uy, ahí Rebote en la red No, no Ay, no Me Vamos 4-4 Me he empatado ¡Ay, güey! ¡Es Trump! Ahí se la pongo ¡Ay, no se convierte en bebé! ¡Ay, sí, güey! ¿Nos agarras el primer set? Sí, como no, cabrón ¡Uy, ahí me salvé! ¡Orale! Uno ¡Chinga tu madre! Ahí de bebecito Y no la vas a poder sacar ¡Toma de ahí! ¡La cagaste! Y, güey, aquí me empata, güey Este es el clásico del tenis Nadal vs. Féderes ¡Ay, no mames! ¡Ay, sí! ¡Estoy perdiendo por dos puntos! Ahí me salvó, güey Bien ¡Órale! ¡Lo congeló! ¡A huevo! ¡Lo remontamos! ¡Ay, sí! ¡No, güey! A ver A ver Nos llevamos al segundo set ¡Se define el tercer set! ¡Doble fa... ¡Uy! ¡No! ¡Ah, no, sí! ¡Me dieron el punto a mí! ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? ¡Órale! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Tus pinches saques marrulleros! Y ahí va Ahí va Ahí va con su saque marrullero ¡Ahí le damos! ¡Saltamos y fúmbale! ¡Ya! ¡Nos congela! ¡Nos congélate, tío! ¡No! 5-4, güey ¡Bien! ¡Estamos a uno! ¡Ganamos! ¡El rey le ganó al maestro! Es que yo le voy a nadar en el tenis Y no se hubiera elegido al maestro Porque soy máster, ¿no? Y la traducción española es... Y bueno, amigos Estos fueron los... Los juegos de deportes En pocas palabras En pocas palabras Para que ustedes jueguen estos jueguitos Que yo jugué Se van a juegos de deportes O le pican en... Aquí en el buscador Olympic Games Y ya les salen Así que bueno, amigos Si se divirtieron Si se entretenieron Denle like Y compartan en sus redes sociales Con sus amigos Para que tengan esos mismos beneficios Comenten qué les pareció Qué vieron Qué sugieren Comenten qué juego de G8 Les gustaría que suba al canal Hay muchas modalidades Y bueno, pues... Por favor, suscríbanse Poniendo a recibir notificaciones Si aún no lo han hecho Cuídense Y nos vemos hasta la próxima Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada